Mi gente bendiciones en esta hermosa hora Bendiciones para todos Estamos aquí una vez más para traerles un video más Hoy vamos a estar trabajando en un Honda Civic 2004 Y pues quiero enseñarles más o menos un problema Que muchas veces suele pasar y como arreglarlo Y cual es el detalle Entonces hoy quiero enseñarles eso Pues vamos a trabajar en este carro Así que vamos a darle mi gente Ahí estamos con todo Bueno pues ya estamos acá enfrente del carro Y pues miren El asunto en este carro es que se le quedan las luces Del freno prendidas Entonces antes Antes de De empezar este trabajo Porque se le está quedando las luces prendidas De los frenos Y pues aquí miren Ya está desconectada la batería Porque estaba La batería se estaba muriendo Por lo mismo de que Por las luces de los frenos Estaban gastando la pila Entonces Este En este carro Antes de De checar eso Tenemos que empezar a checar Este La caja de fusibles Entonces Yo recomiendo que comiencen a checar Todos los fusibles Yo ya cheque todo Yo ya cheque Los fusibles Uno por uno Y todos están bien Entonces el asunto de aquí No es la caja de fusibles Ni el fusible Pero Entonces Este Como no Está el problema En el fusible De los frenos Yo ya sé En este carro Cual es El fusible De los frenos Pero Yo Les digo que Y les recomiendo Que mejor Vayan checando fusible Por fusible Si tienen un multímetro Pueden hacerlo Con eso Entonces Este Para que vengan Checando uno por uno Para que Pues vean Cuál Cuál les va a salir Quemado Pues ese va a ser Pero Este Muchas veces El problema No está aquí Muchas veces No es el problema Esto de aquí Cuando mucha Cuando se Quedan las luces De los frenos Prendidas El problema Casi la mayoría De problemas Va a estar aquí Adentro del carro Entonces Yo ya tengo acá Desarmado Y el problema De De este carro Este Es Está Yo Yo siempre Cuando voy Cuando sale Un problema De estos Yo siempre Miro Abajo En el piso En el suelo ¿Verdad? Abajo Del freno ¿Por qué? Porque cuando El freno Se queda Se queda Con las luces Prendidas El switch Del pedal De freno O el interruptor Se quiebra O se quema Entonces Como Como muchas veces Yo 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 les Les mostré Ya un frente ¿Verdad? Que se tiene que Checar la caja De fusibles El fusible ¿Verdad? Que le pasa corriente A la luz De los frenos Este Yo ya chequeé Eso enfrente Es lo que se tiene Que checar También No solamente Tienes que venir A checar Enfrente Y ver eso Pero Yo Yo cuando Un carro Sucede de esa manera Siempre Para no estar Perdiendo Más tiempo Lo que yo Me fijo Es de que Siempre cuando Esto pasa Vas a encontrar Aquí en el En el En el Suelo ¿Verdad? Abajo del freno Estos pedazos De plástico Como pueden ver Aquí están Unos pedazos De plástico Eso a mí Me indica Que Se le quebró Ya Este carro Al Al Switch Del interruptor Es un plástico Que va Que va Ahí Que ese plástico Hace Que detiene Que Que Ese Ese Sensor Este Presione Presione Presiona A un botón Entonces Cuando ese Plástico Se quebra Eso es Lo que Lo que Sucede Que se Ya Como Ya Las luces De los frenos Están quedando Prendidas Voy a tratar De ver Si les puedo Enfocar Un poco Aquí arriba Un poco Complicado Aquí No creo Que se vea Pero Miren Espero Y se vea Un poquito Pero El asunto Es que Está aquí Este es El El Switch Este es El switch Este fue Que se Quebró Acá En la Punta Se Quebra Acá En la Punta No La Cámara No Está Enfocando Pero Este Es Lo que Yo voy A Este Déjame Ver Si Enfoco A la Cámara Aquí No La Cámara No Va A Enfocar La Cámara No Va A Enfocar Pero Aquí Está Miren No Se Alcanzan A Ver Un Poquito Aquí En La Punta Esta Fue Que Se Quebró Se Quebró Esta Parte De Aquí Donde Tengo El Dedo Puesto No La Cámara No Va a Focar Bien Acá Entonces Pero Aquí Está Esta Parte La Cámara No Quiere Enfocar Pero Aquí Va Este Switch Entonces Yo Ahorita Lo que Voy A Hacer Voy A Cambiar Este Switch Y Ahorita Les Explico Cómo Más O Menos Trabaja Esto Pero Esto Es Lo que Se Tiene Que Reemplazar ¿Por qué? Porque Aquí Abajo Aquí Abajo Nosotros Vemos Ese Plástico Quebrado Entonces Ahorita Voy A Quitar Eso Y Les Voy A Enseñar Más O Menos Cómo Se Ve Bueno Yo Ya Despegué Yo Ya Quité El Switch Switch Del Interruptor Que Es Este Ahí Como Lo Pueden Ver Ahí Está Entonces Ahora Mucha Gente Repara Esto Mucha Gente Lo Lo Repara Lo Arregla Pero Yo No Voy A Hacer Eso Muchas Veces Se Ha Repar Hemos Hecho Trabajo De Esto Que Lo Hemos Tratado De Repar Pero Luego Vuelva La Gente A Decir Que Se Está Quedando Pegado Otra Vez Entonces Lo Que Yo Mejor Hago Ahora Es Ponerlo Nuevo Entonces Como Pueden Ver Este Botón Se Va Para Adentro Entonces Este Cuando Este Botón Este Botón Si Ustedes Ven Aquí Tengo Yo También Otras Partes Que Compre Con La Parte Nueva Este Si Ven El Botón Blanco De Ahí Este Botón Pega Esto Cuando Tú Cuando Cuando Tú Puchas El Freno Este Está Así Cuando Tú Sueltas El Freno Esto Presiona Lo Presiona Para Cerrar El Circuito Y Si Tú Este Vuelves A Presionar El Si Tú Este Pisas El Freno Se Abre Y Entonces Esto Esto Hace Que Cuando Se Abre Queda La Luz Prendida Entonces Tú Sueltas El Pedal De Freno Y Corta El Circuito Y Se Apaga La Luz De Los Frenos Entonces Esta Parte Este Este Yo Lo Esto Esto Esta Esta Fácil De 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 Reemplazarlo Solamente Va Enroscado De La Manera Correcta Entonces Enroscas En la Parte Y Ya Le Das Vuelta Y Ya Se Enrosca Pero Tienes Que Antes Meter Estos Botones En La Parte Del Pedal Del Freno Entonces Mi Gente Este Es Lo Que Yo Voy A Voy A Hacer Ahorita Y Pues Ahí Está El Carro Ya Le Hallamos Ya Cuál Era El Problema Y Pues Lo Único Que Voy A Reemplazar Ahorita Y Pues El Carro Ya Va Ya Va A Quedar Al 100 Entonces Pues Ahí Estamos Lo Que Voy A Hacer Yo Ahorita Entonces Para Todos Aquellos Que Tienen Duda Que Porque Las Luces De Su Carro Se Le Queda Prendido De Repente Eso Es El Problema Ese Es Un Es Un Es Un Problema Que Muchas Veces Pasa En Estos Carros O En Otro En Cualquier Carro En Cualquier Carro Puede Pasar Este Este Problema Bueno Pues Mi Gente Ahí Quedo Ya El Carro Listo Solamente Voy A Armarlo Para Atrás Ponerle Todas Las Partes Que Despegue Ahí Abajo Y Pues Como Ven El Carro Ya Ya Está Prendido Y Pues Ahí Están Los Frenos Ya Apagados Pues Ahorita Cheque Ya Todo El Cheque Todo Ya Ahorita Voy Voy Apagarlo Voy Apagarlo Vamos A Sacar La Llave Para Chocar Las Luces Ahí Está Ya Apagadas Podemos Ver Ahí Está Ya Apagadas Entonces Este 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 Era El Problema Que Tenía Este Carro Este Era El Problema Que Tenía Este Carro Entonces Ahí Está Ya Verdad Cheque La Caja De Busibles Todo Estaba Bien Es Por Eso Que Yo Fui A Checar Allá Enfrente Porque La Caja De Busibles El Busible De Verdad Que Pasa Corriente Hacia Los Frenos Está Bueno Entonces Ahí Estamos Ya Bueno Mi Gente Ahí Estamos Ya Con Este Carro Terminado Pues Ahí Les Enseñé Un Poco De Que Lo Que Pasa Muchas Ves Cuando Tu Frenos Te Queda Pegado Y Pues Es Muchas Ves Pasa Ese Problema O Muchas Ves Porque Te Marca Las Luces Enfrente También De Los Frenos Muchas Ves Cambia Muchas Ves Puede Hacer Ese Problema Casi La Mayor Es Ese Problema Cuando Tus Frenos Te Quedan Pegado O El Fusible Allá También Entonces Este Hay Para que Tenga Una Idea Más O Menos Es Este Trabajo Trabajo Ve Fácil Pero Está Metido Ahí Abajo Y Estar Este Tratando De Poner Esa Cosa Es Batalloso Pero Yo Creo Que Si Usted Quiere Hacerlo Por Su Propia Cuenta Se Va A A A A Un Dinero Nada Más Va A Pagar Por Las Piezas Va A Batallar Pero Si Si Uno Puede Hacerlo Por Su Cuenta Pues Si No Tiene Tiempo De Llevarlo Al Taller O Alguien Que Se Lo Arregle Pues Usted Quiere Hacerlo Por Su Propia Cuenta Pues Se Puede Entonces Ahí Les Enseño Más O Menos Comparta Ahí Comente Lo Que Los Mecánicos Están Muy Ocupado Y Tu Carro Lo Ocupas Ya No Tienes Otra Opción De Que Mejor Tu Meterle Mano Y Pues Hay Mucha Gente Que Si Se Beneficia Con Lo Que Enseñamos Así Que Comparte El Video Bendiciones Ahí Estamos Con